Hola, ¿cuál es el principio de mi historia? ¿Cuál quieres escuchar? ¿El de Pedro Luis Joao o el de la divasa? Yo diría que el de ambas, porque coexisten y se complementan. Toda diva tiene un origen. Algunas nacen en la opulencia y conocen la fama y la buena vida desde que son carajitas. Otras, yo diría que las que tienen vidas más interesantes se construyen a sí mismas con pedacitos de brillo y toques de glamour, moldean su alma, su corazón y personalidad con sueños y de repente salen a deslumbrar y abrirse paso para ser inolvidables. Tengo claro que una diva puede nacer y brillar desde siempre, pero también hacerse. Ahora, si eres la combinación de ambas, entre diva por naturaleza y diva empoderada, te irá mucho mejor. Si quieres seguir escuchando mi historia, te recomiendo que compres mi audiolibro ya. Está disponible en todas las plataformas digitales. Besos. Chau.